Somos amigos de inmediato con información importante y tiene que ver con la actualización. Hay un padrón que se ha puesto a disposición del Ministerio de Salud. El registro de vacunas contra la COVID son 19 aplicadas en el extranjero y lo que usted tiene que hacer es entrar a este portal y actualizar ahí para que pueda, sobre todo el padrón actualizarse y dar cuenta de que usted ya ha podido ser vacunado en el extranjero. De tal manera que el padrón del Ministerio de Salud pueda estar actualizado sobre la vacuna. Hay personas que en efecto se han puesto la primera dosis en el extranjero, por ello es que ahora se habilita este padrón para personas que han sido inoculados fuera de nuestro país. Ya lo sabe, pongo el hombro, entra usted especificando, por supuesto, es así, qué tipo de vacuna. Eso es muy importante, va usted a poder especificar en la página web. Pongo el hombro y ahí pone los detalles de qué tipo de vacuna se ha colocado, ¿no? Así que ya lo sabe, es una información sumamente importante.